En este vídeo te enseñaré cómo tocar cualquier escala mayor natural. Para ejemplificar voy a hacer la escala de Sol mayor. Comenzaremos ubicando el dedo medio en el tercer traste de la sexta cuerda. Desde ahí seguiremos las indicaciones del diagrama tal como lo hago en el vídeo. Si queremos hacer otra escala mayor natural, debemos irnos en la sexta cuerda con nuestro dedo medio. Aquí te dejo una tabla para que sepas desde qué traste debes comenzar cada escala y sepas cuáles son sus notas. Si quieres aprender otras escalas, acá te dejo una lista que te será útil. Nos vemos en un próximo vídeo.